¿Qué es la educación intercultural y bilingüe? El derecho a la educación es considerado un derecho humano que se contempla en nuestra constitución política, tanto federal como local. Nuestra nación y en lo particular nuestro Estado, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos originarios. En México se ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento a la diversidad cultural y educación intercultural, dentro de lo que destaca, las reformas a la constitución para incluir la definición del país como multicultural y plurilingüe. Esto en 1992. Así como la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que por primera vez plantea la educación intercultural para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los indígenas y pueblos originarios, es decir, en todos los niveles educativos. La Ley de Derechos Lingüísticos, que entre otras cosas reconoce el derecho de la población originaria a la educación bilingüe, independientemente del nivel educativo o del tipo de escuela al que asista. En lo que concierne al ámbito estatal, en 1999 se creó la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, la cual es reglamentaria al artículo séptimo de la Constitución Política del Estado de Chiapas. En 2012 se reformó la Constitución Política del Estado, donde se establece que el Estado garantizará a las comunidades indígenas una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura. En 2014 se realizaron reformas a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, estableciéndose que los niveles de educación de preescolar, primaria, secundaria y media superior que se impartan a las comunidades indígenas deberá ser bilingüe e intercultural, fomentando la enseñanza-aprendizaje tanto en la lengua de la comunidad originaria, que se imparta como en el idioma español. En este sentido, se destaca que la Ley de Educación para el Estado de Chiapas ha sufrido diversas reformas para garantizar lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo cual, además, se da que el educando preserve y desarrolle las lenguas indígenas que se hablan en el Estado, garantizando su relación simétrica con la lengua nacional. Según datos del INEGI, los grupos originarios en México representan alrededor del 7.0% del total de la población y en Chiapas el 32.2% de la población total del Estado habla una lengua indígena. Así pues, lo que hasta hoy se ha avanzado no se trata de concesiones a la población indígena, sino más bien es una respuesta a las demandas cada vez más claras y visibles de los pueblos originarios, por lo que se debe precisar que sus demandas van mucho más allá de lo que se ha reconocido y de las decisiones que se han tomado. Con los derechos a la educación intercultural y bilingüe, se pretende impulsar una educación que promueva la equidad y el respeto entre la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas que integran nuestra entidad federativa. Para avanzar en ello, es necesario lograr una educación de calidad, con pertinencia cultural y lingüística. Una educación que garantice igualdad de oportunidades para todos en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. La intención de los programas educativos debe ser formar personas profesionales, reflexivos, con capacidad de diálogo y respetuosos de las diferencias culturales. Este objetivo podría alcanzarse si se ubica dentro de las mismas áreas de oportunidad que faciliten a los estudiantes el conocimiento de la cosmovisión de las diferentes culturas que coexisten en la sociedad mexicana. La convivencia respetuosa y armoniosa en un territorio donde confluye una multiplicidad de culturas y de grupos sociales diferenciados, es necesario crear en este sentido un orden social equitativo con igualdad de oportunidades para todos. Para ello, retomando lo planteado por ciudadanos que acudieron a los diferentes foros de consulta para la reforma a la constitución política del Estado, se debe promover una educación que se construya desde las mismas comunidades socioculturales. De esta manera, se reconocerá lo propio, así como lo diverso, fortaleciendo las identidades en el conocimiento mutuo de los grupos en presencia. La diversidad exige respuestas teóricas y prácticas en la formación de ciudadanos en un marco social de democracia y solidaridad. Compañeras y compañeros diputados, tomemos en consideración que la educación se considera instrumento fundamental para el desarrollo humano individual y social. México y en especial Chiapas llegarán tan lejos como llegue su educación. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.